Buenas tardes, habla el ingeniero Antonio Bonavena de Agromat Granjas. Estamos presentes como hemos hecho en todas las oportunidades de la Feri Cerdo, siempre con alguna novedad y presentando algún producto nuevo para el mercado de Argentina por parte de nuestra representada Roxel, empresa que hace 20 años que representamos en Argentina. En esta oportunidad se presentó un sistema de alimentación para cerdas en gestación grupal, una estación de alimentación electrónica de Roxel, previa a la instalación en la primera granja en la zona de Zacanta, acá en Córdoba, donde se van a ser instaladas. Y otro producto que se presentó en esta oportunidad es un equipo Multifast, que es un sistema de alimentación, marca exclusiva de Roxel, que permite suministrar alimento a los cerdos según sus requerimientos, sus curvas de alimentación. Bueno, equipamiento que ya está en marcha en dos granjas en la Argentina, esperemos que tengan éxito los clientes con la adopción de esta tecnología de primera línea a nivel mundial. Así que, bueno, los productos de siempre, los clientes siempre regresan. Roxel es un producto de excelencia en Argentina desde hace 20 años a través de Agromat.